El Ayuntamiento de Puebla lanzó la Biblioteca Digital, es un espacio virtual totalmente gratuito que contiene más de 60 títulos de autores poblanos. Si desea hacer uso de esta plataforma, simplemente ingrese a www.bibliotecaangelopolitana.pueblacapital.gov.mx Los temas de estos libros giran en torno a cultura, a historia y a arte también.